Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Esta es la primera emisión de este programa. Nos sentimos muy contentos. Su servidor, Armando Ríos Piter. Le agradezco mucho a Amado Avendaño, mi compañero con el que vamos a estar haciendo este trabajo, este ejercicio, y especialmente a dos pilares del debate nacional actualmente. Jimena Céspedes, que como CEO de Metrix, como una socia fundadora de Metrix, nos acompaña el día de hoy. Ella nos va a platicar de lo que está haciendo Metrix, especialmente como fue el debate más encendido alrededor de las redes sociales a lo largo de la semana pasada. Y un amigo al que le tengo un gran aprecio, con el que me ha tocado tener una convivencia de largo aliento. Fuimos militantes del mismo partido durante mucho tiempo. Alguien a quien le tengo un gran aprecio. Muchas gracias, Fernando Belauzarán, por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que Fernando conoce, que le sabe, no solamente como analista político, sino como alguien que está en la trinchera pública. Vamos a hablar sobre el bloque amplio opositor, o sobre el bloque opositor amplio, para llamarle por su nombre, sobre el BOA. Primero que nada, mi querida Jimena, no sé si nos puedas dar un espacio amplio, un poco, qué es lo que tienen en los estudios actualmente de Metrix. ¿Por qué BOA fue el principal tema de la discusión de los últimos días? ¿Por qué es importante hablar sobre eso el día de hoy? ¿Qué es lo que está diciendo la gente? Gracias, Armando, por la invitación. A ver, te cuento primero qué hacemos nosotros. Nosotros somos una empresa de ciencia de datos que se dedica a analizar el comportamiento digital para poder tomar decisiones en tiempo real y a predictivas. Entonces, los reportes que nosotros generamos son, alguna vez, Amado nos dijo, se llamaban arenas digitales por una razón. Nosotros medimos la arena pública, o sea, todo lo que implica radio, prensa, televisión, blogs, páginas de internet que son públicas, obviamente en su lado digital. Todo lo que pasa en las redes sociales, y estas son Twitter, Facebook, Instagram, incluso ya nos estamos metiendo poco a poco en TikTok, porque cada vez ya hay más activistas que se están metiendo ahí. Y en la arena privada, exactamente, y ya hay incluso activistas que mueven la aguja, donde pasan de TikTok a Instagram y de Instagram a un medio público. Cada vez habría que comenzar a medirlas más. Y en la arena privada, no significa que podamos ver las conversaciones directas, pero la gente cada vez más se está metiendo en grupos que llaman privados, que son grupos de Facebook o grupos de WhatsApp, en donde dicen son privados porque así es el título del grupo, pero tienen 250 mil personas dentro del grupo. Entonces, pero solamente por ese título lo creen así. Entonces, con esas mediciones, nosotros lo que hacemos es ver cuál es la intención de las personas que lo están diciendo, cuál es su comportamiento, cuál es la actitud frente a las personas que lo estamos midiendo, e incluso podemos ver cuál es la tendencia para poder predecir comportamientos hacia el futuro. Entonces, en el caso de la arena digital, nosotros lo que hacemos es que medimos semanalmente lo que pasa en la arena pública en general, en los temas de agenda nacional que nos interesan a todos. Hasta la semana pasada, desde el primero de marzo más o menos, o desde el 11 de marzo principalmente, cuando declaró la OMS la pandemia, todos los temas giraban en torno de COVID. O sea, eran entre los muertos, el semáforo, el empleo, pero todo alrededor del COVID. La semana pasada cambió la agenda. Desde una semana antes, desde que el presidente salió, digamos que nos dio permiso a todos de hablar de otros temas. Esa fue la primera. Nos dio permiso en cierta manera de salir. Entonces, la gente, digamos que comenzó a salir. El primero de junio. Estás hablando del primero de junio cuando se fue a la inauguración del Tren Maya. Exactamente. Entonces, al salir él, digamos que le dio permiso a la gente. Y se puede ver por un tema muy sencillo. Comenzó a bajar el tráfico de internet. De pronto, durante tres meses había ido en aumento, en aumento, en aumento. Y comenzó a bajar el tráfico de internet a partir del 1 de junio. Eso significa que la gente comenzó a salir y estaban menos metidos en sus casas. Esa fue una de las primeras mediciones que hicimos. El presidente durante una semana afuera puso la agenda nacional relacionado con su viaje en diferentes lugares. Y el tema principal fue el Tren Maya. Y en general las mega obras. Si se acuerdan, Cuauhtémoc Cárdenas sale a finales de esa semana a decir que deberían de tener las mega obras y dedicar los recursos y dedicar el tiempo a más bien tratar el tema directo de COVID. Hasta el martes que sale el tema de BOA. En volumen de conversación sobre el 100% de lo que se habla, relacionado con el gobierno federal en general y con la agenda nacional, el 69% de toda la conversación durante esa semana fue específicamente sobre BOA. Entonces, independientemente de que hubiera otros temas o no, fue el tema principal solamente por el volumen de conversación que hubo, más las personas que se metieron. Porque se metieron influenciadores, se metieron medios, se metieron todos los bots y trolls que habían salido durante toda la conversación. Entonces, por eso digamos que fue tan relevante durante esa semana y sigue siendo de cierta manera. O sea, diríamos que el banderazo del Tren Maya casi corre en paralelo con el banderazo de la elección del 2021. Tal vez, no sé si el presidente así lo pensó, pero para lo que estás comentando, digamos, en la síntesis, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Sale, digamos, él, libera las fuerzas ya alrededor, digamos, de la actividad de lo que él llama la nueva normalidad, pero comienza un debate político inmediatamente cuando él pone el tema del BOA. ¿Sería así? Sí, de acuerdo. Y además, acuérdate que todavía la agenda pública la pone él. O sea, durante un tiempo le intentó poner Gatell en las tardes. Cuando fue la época de COVID, la gente le hacía más caso a él que al presidente. Él cambió la conversación desde el momento en que salió y volvió a poner en la agenda. Y puso la BOA en la agenda. O sea, se vuelve a convertir, digamos, López Obrador en el centro de la discusión y en el armador, digamos, de lo que es el debate público. ¿Tú cómo has visto las cosas, mi querido Fer? Y obviamente la idea es ir haciendo esto una charla. Nos interesa tu opinión. ¿Tú cómo viste, digamos, este tema de que pusiera el asunto del BOA, del bloque opositor amplio sobre la mesa y que lo hiciera, digamos, tan anticipadamente? Todavía falta pues un año, digo, un poquito menos de un año para la elección del 2021 a la intermedia. Bueno, él maneja la conversación y quiere llevarla hacia las elecciones. Él quiere ser un factor en las elecciones. Incluso lo dijo. Estás conmigo, estás contra mí, estás conmigo, estás con la transformación, estás contra mí, estás con la corrupción. Ese es el dilema con el que quiere entrar en las elecciones. Él quiere ser factor electoral. Él quería estar en la boleta con lo de la revocación del mandato en 21. No pudo, todavía quiso intentarlo como busca pies, a ver si se podía modificar la Constitución. Pero aunque legalmente no vaya a estar en la boleta, él quiere ser participante. Y quiere intrometerse y lo hace, me parece que de la peor manera, pero calculado, ¿no? Porque... Maquiavélicamente sientes que lo hace, digamos, como un asunto decidido, no es una ocurrencia. No, no, es una definición. Él cree que puede sortear mejor el debate sobre los problemas del país y se ve con la óptica electoral. Y además, él quiere, en esa óptica electoral, quiere ser el definitivo. Quizás porque ven las encuestas que él está muy por encima de su partido. Y él quiere ser el definidor. Y por supuesto que lo sabe. O el punto de... Que tenga mayor ponche en la campaña a favor de su partido. Lo sabe porque está prohibido por la Constitución. Está prohibido por el artículo 134 de manera explícita. Por cierto, ese artículo se modificó después del 2006. Recordarás que Vicente Fox repetía la frase de no hay que cambiar de caballo a mitad del río. Eso que lo repetía más o menos con cierta frecuencia, hizo que Andrés Manuel respondiera con el cállate chachalaca, que se hizo hasta spots, etc. Pero bueno, cuando se hizo la calificación de la elección, el tribunal electoral determinó que Vicente Fox puso en riesgo la elección. No para cambiar el resultado, pero sí la puso en riesgo. A partir de eso se hizo la modificación para que ningún gobernante pudiera intervenir en las elecciones, de hacer campaña personalizada, etc. Bueno, eso es... El cambio del 2008. El cambio electoral. Sí, exacto. Y eso es lo que Andrés Manuel no quiere cumplir. Se metió y lo dice. Ahora, ¿cómo se mete? Se mete con una fake news. Es curioso porque en este tiempo de posverdad no es novedad, no es algo insólito que presidentes promuevan fake news. Lo hace mucho Donald Trump, Bolsonaro, etc. Y lo hace nuestro presidente. Nada más que esta es la primera vez que yo veo que un presidente lanza un fake news a confesión de parte. Lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque dice, voy a presentarles un documento cuyo origen y veracidad no está haciendo, no está validado. Entonces está confesando que es un fake news, no tiene ninguna verificación, pero lo lanza. Ahora, las fake news tienen éxito aunque no resistan un debate racional. Esto es una evidente fabricación. Desde el principio, imagínate que empieza diciendo el texto que estos opositores tan tremendos y tan extensos reconocen que el presidente ha mitigado la crisis económica. Bueno, eso no se lo cree ni a Tolini. Bueno, quizás a Tolini sí, pero fuera de eso, creerse algo más que está... Amado, creo que sí lo creyó, algo comentado a favor de eso. No, pero, o sea, ¿cuándo vamos a decir cualquier opositor que está mitigando la crisis económica? Ese es el problema, pero bueno, así empieza. Pero es muy perverso porque está, de alguna manera, valida lo que había dicho el presidente. Estás conmigo o estás contra mí. Y aquí están los que están contra mí, ¿no? Que es una gama de intereses que van hasta Wall Street. Porque él quiere, a pesar de que es el presidente que ha acumulado más poder en décadas, él quiere ser la víctima en la elección. No solo quiere entrar en la elección, quiere ser la víctima en la elección. Porque hay poderes estremendos, transnacionales, que están porque regresa la corrupción, dice, como si la corrupción se hubiera ido, ¿no? Como si su gobierno no fuera el que reparte más contratos sin licitar. Como si no protegiera a sus corruptos con toda la desvergüenza. Pero él cree que la realidad nace de su saliva. Y de alguna manera la realidad virtual para muchos puede ser que sí. El hecho es que un documento tan hechizo, tan claramente fabricado, confesión de fake news, de todas maneras dominó la conversación. De toda la conversación. Además se vacuna. Porque cuando haya alianzas van a decir, ven, yo se los dije, venía en el documento, quítense el zarape, no se hagan. Y cuando venga una crítica de cualquier medio va a decir, porque él no refuta críticas con argumentos. Él refuta descalificaciones. Están en el complot, ¿no? Bueno, puso hasta la prensa internacional en el complot, ¿no? Pero fíjate, ahí me surge una duda escuchándote, Fernando, y no sé si ahorita voy a comentar algo, pero Jimena, tú que tienes, digamos, una visión de las tripas de cómo estuvo el diálogo, ¿no? Porque al final de cuentas, precisamente Fernando nos da esta visión, este entendimiento. Pero, ¿qué tanto la gente cayó en esa trampa o no? O tal vez preguntaría, ¿qué tanto la gente logró escudriñar y dijo, a ver, esto no pasa la prueba de la risa, ¿no? Este documento. Porque yo vi muchas, yo estoy hablando de lo que a mí me llegó, me llegaban muchos memes criticando. Creo que pocas veces se había puesto tan crítico y tan irrisorio el gobierno, digamos, con poca defensa, ¿no? Creo que poca gente logró defender porque se volvió una especie de mofa amplia el tema de que era un documento chafa. Entonces, ¿qué tanto la gente logró tomar conciencia de que esto que nos está diciendo, Fernando, pues fue tal vez como una estrategia, un estratagema, un distractor o un elemento, pues que el propio presidente está queriendo usar a su favor? ¿Eso es posible revisarlo? ¿Lo pudiste detectar tú a través de las análisis que hicieron en Metrix? Sí, mira, en realidad no le fue tan mal. O sea, dependiendo de qué era lo que él quería hacer. Si lo que él quería hacer era, uno, a ver, primero, poner un tema en la agenda, lo logró. O sea, esa fue la primera. La segunda, él logró que la gente en general, digamos que nos medimos opinión pública, influenciadores y bots y trolls. Los bots y trolls bajaron durante semanas anteriores a que él saliera. El promedio estaba como en un 2% de bots y trolls porque había muchos hashtags que se estaban subiendo en contra y a favor. Digamos que eso iban de la mano. Aquí los bajó porque solamente aquellos que habían salido en alguno de los documentos comenzaron a salir, pero salían como bots y trolls. O sea, no podían salir de otra forma, salvo uno que otro influenciador que dijo yo no estoy participando. Pero ahí, como decimos siempre, gente, cuando salen es porque o tienen miedo, tienen que haber algo que esconder o tenían que decirlo públicamente por alguna razón. Nosotros medimos lo que dicen y lo que no dicen. La otra cosa es que logró hacer lo que él quería hacer. Al momento de volverlo como burla, deja de ser importante para la gente. La opinión pública lo tomó como burla. Entonces, primero, lo pusiste en la agenda. Segundo, al volverlo burla, la gente no le dio importancia al documento porque lo metió dentro de un cartón más o mandaban memes a través de WhatsApp y demás. Solamente aquellos que estaban dentro del documento o eran influenciadores o círculo rojo que pensó como está pensando Fernando. O sea, dicen, a ver, me voy aún más allá. El resto del mundo se quedó con eso. Y más bien lo que logró es seguir. O sea, él siempre ha estado en campaña. Entonces, al sacar un documento de campaña, lo que hizo fue posicionarse en lo que todo el mundo sabe y seguir teniendo un enemigo porque él solamente sabe tener un enemigo. Y con el COVID el enemigo era muy etéreo. Es un enemigo que no podemos luchar contra él. Entonces, era más fácil voltearlo y poner un enemigo común a todos nosotros. Y alguien me dijo algo que pronto tiene razón. De pronto el documento no estaba hecho para nosotros. De pronto el documento estaba hecho para que las masas que siempre lo han seguido siguieran con el mismo discurso. Y el resto, pues si nos burlábamos de eso, no pasaba nada. O sea, entonces fue, digamos, una maniobra genial, tal vez. Pero, a ver, Amado, no sé si tú... Mira, te vi con cara como de ganas de preguntar. Y si no, como que me la intuí. A mí me dio la impresión de que lo que quiere el presidente es que, ahora sí, que no se le dispersen los adversarios. Entonces, esta idea de tratar de juntarlos para dispararles en una sola dirección y tratar de homologarlos. Es que yo no me imagino al director de proceso confabulando con Vicente Fox y sentado en la misma mesa con Felipe Calderón y con Peña Nieto y con el Reforma. O sea, a todos los suena muy tonto en esos términos. Pero en realidad la gente no se pone a pensar en eso. Es solo un dulce que atrae a las abejas para que vayan hacia allá. Y lo que sí veo es esta necesidad de agrupar y de estigmatizar en un solo bloque a todos sus adversarios para que sea, en el caso de que salga un adversario legítimo, se contamine. Ah, este también es parte de lo mismo. O sea, todo lo que me daña a mí es parte de lo mismo, está manchado de lo mismo. Porque la diversidad es algo que le daña al presidente. El pensar diferente es algo que le daña. Entonces, lo mismo Fernando Belanzarán puede ser partidario de Frena, que partidario de los que lo quieren derrocar, que del Reforma, que de... O sea, al meternos, al tratar de meter a todo el que no es un incondicional en su mismo costal, lo que está tratando de hacer es facilitarse la chamba de atacar hacia un solo enemigo. Esa es la percepción que yo tengo. Por eso creo que lo que hay que defender en una sociedad democrática es la diversidad y la pluriculturalidad de ideas. O sea, no todos pensamos igual. No todos queremos que el presidente se vaya. No todos queremos derrocarlo. No todos queremos insultar a su familia. No todos subimos a lo mismo. Y cada quien piensa de manera diferente. No el hecho simplemente de que seamos críticos del gobierno nos hace seguidores de Salinas, de Gortario, de Foxo, de Calderón o de Peña Nieto. No. El asunto es que nos quiere obligar o quiere obligar a la sociedad a pensar justo en lo que decía Fernando. ¿Estás conmigo o estás contra mí? No hay de dos sopas y lo ha dicho. Ahí son momentos de definiciones. A mí no me van a arrinconar ni hoy ni nunca. Bueno, pero nada más para preguntarle a Fernando. Yo creo, digamos, como obviamente son distintas ópticas, creo que lo que logró al mismo tiempo que tal vez fue animar a su base, a su núcleo duro, como dice Jimena, tal vez, y aquí sería una pregunta más profunda hacia ti, Fernando, tal vez animó a los opositores a sí pensar en que haría sentido coaligarse y trabajar juntos. No sé si eso lo logró, pero me tocó ver también ya como que más expresiones, digamos, de gente echada para adelante. No sé si de Armando ya una fuerza compartida, pero sí, pues en charts, en memes, en fin, pues sí como que saliendo los que puedan ser opositores o que quieran ser opositores, pues haciendo lo que tal vez Andrés o quería o no. No sé a final de cuentas qué es lo que él quería, pero ¿qué tanto la oposición sientes que se está amalgamando a partir de esto? Sí, bueno, pero desde antes. Lo que pasa es que yo creo que Andrés Manuel tiene información y sabe perfectamente que muchos estamos pensando en la alianza y estaba, ¿no? En eso sí. Y además se vacuna un poco con sus temores. Él no quiere que la oposición se junte, ¿no? Y para que, para un poco... Así lo sientes, sientes que él no quiere eso. Él no quiere o dice, ya que se van a juntar, que paguen un precio. Son, responden al complot, por eso se unen, ¿no? Y quieren acabarme con estos poderes grandes que desde Wall Street vienen a financiarlo. Pero hay una parte profundamente perversa, que es incluir a las autoridades electorales, ¿no? Entonces, es el sistema contra él. Él le controla el sistema, o sea, nadie es más poderoso en el sistema que él. Y sin embargo se quiere poner como antisistema, ¿no? Estamos luchando contra las autoridades electorales que quizás nos quieran hacer otra vez fraude y cosas, ¿no? Delirante, pero ayuda con su base, pero además tiene un efecto. De algún modo busca amedrentar a la autoridad electoral. Él se va a meter, se está metiendo a las elecciones violando la Constitución y sabe que vamos a ir a las instancias o que se va a ir a las instancias, a las autoridades para que lo pongan en orden o obligarlo a cumplir la ley. Él lo sabe. Y de hecho ya tuvo un primer éxito. La comisión de quejas no le quiso establecer... Responsabilidad. Sí, son precautorias, medidas precautorias, ¿no? No le quiso medir las medidas precautorias que serían, deja de hablar de las elecciones, etcétera. Nada. Entonces ya tuvo un primer éxito. No es la primera vez que amedrenta, intimida a las autoridades electorales. Entonces, recuerda el fideicomiso de esto que se supone que era para... Para apoyar después del temblor. Se depositaron más de 60 millones de pesos en efectivo, de origen desconocido, y en carruseles para despistar al fiscalizador. Eso fue público. También fue público que lo retiraron, incluso más, 80 millones. Se retiraron también con dinero en efectivo. Dirigentes de Morena durante la campaña electoral y no se sabe a dónde fue. Bueno, ¿qué hizo el tribunal después de que sancionaron a Andrés Manuel y dijo, esto es vil venganza, no lo acepto? Bueno, el tribunal archivó el caso sin desvirtuar una sola prueba. No desvirtuó ninguna prueba. Llegó y dijo, falta investigar, archivémoslo. No termina la investigación, nada. Ganó la impunidad por amedrentar a las autoridades electorales. Entonces, pone a las autoridades como parte del complot. Es decir, cuando le digan, presidente, deje de meterse a las elecciones, usted le va a decir, son parte del complot, se va a operar, ¿no? Y va a escalar el conflicto. Sí, es muy peligroso. Porque mira, ya tenemos una crisis de salud que no hemos salido de ella. Incluso puede ser que esté complicado. Tenemos una otra crisis económica de proporciones tremendas, ¿no? Porque además no se quiso mitigar. Hizo exactamente lo contrario, lo que dice el documento. No quiso defender la planta productiva. Tenemos otra crisis de seguridad tremenda porque no ha bajado los homicidios. ¿Qué? ¿Cuál sería el cuarto caballo del apocalipsis para que la tormenta sea perfecta? La crisis política. Y esa crisis política es la que está fabricando, metiéndose en las elecciones. Hoy amenazó a los gobernadores. No se metan. Y él se está metiendo, ¿no? Y le dice a los, este, y le dice a los, a los gobernadores que cuidado que den, este, despensa, etcétera. Sí, pero sus programas sociales no tienen, no tienen reglas de operación. Los que los están coordinando son precandidatos, están en la total opacidad y los entregan dirigentes de su partido, ¿no? Entonces, ya está esto, y él en lugar de ser un factor de gobernabilidad, se está convirtiendo en parte del problema. Oye, ¿pero cómo detienes eso, Fer? ¿Cómo paras eso? ¿Cómo detienes al presidente? O sea, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo lo deciden? El INE tiene que estar a la altura. Ese sería lo primero, porque si el INE no se pone a la altura, entonces las demás fuerzas, sobre todo donde gobiernan sus partidos, pues van a, van a también a hacer esto. Mira, y aquí viene una perversidad tremenda. O sea, preguntaba a Broso el otro día, oye, ¿y si sacaste a todo el ejército y a toda la marina a las calles y no lo usas para perseguir a los criminales? Entonces, ¿para qué? Pues quizás esa no es una respuesta del problema de seguridad, sino es una decisión política. Ya vimos que todas las ganancias de Santa Lucía, del aeropuerto, van a ir a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué compra a una institución que es históricamente leal al poder civil? Bueno. Que es de todos los mexicanos, ¿no? Claro, y él llega y dice, si yo voy a establecer un nuevo régimen. ¿Qué es el nuevo régimen de Andrés Manuel? Pues es regresar a la hegemonía política. La hegemonía política del presidente con su partido, ¿no? El presidencialismo revolucionario. La presidencia imperial, aunque con un agravante, porque Morena no es el PRI del siglo pasado. El PRI del siglo pasado era un partidote, ¿no? Con mucha fuerza. Morena es un conglomerado alrededor del caudillo. Ni siquiera es eso. Pero él quiere regresar a la hegemonía y dice, ya que regreso a la hegemonía, quiero tener a las Fuerzas Armadas a mi lado. Esos no van contra el crimen. Es un mensaje más político que otra cosa. Me parece que esa es la preocupación. Pero le va a salir mal. ¿Por qué le va a salir mal? Permíteme, Fernando, nada más para tener, porque yo creo que esta es la parte en la que hay que darle seguimiento. Pero quisiera escuchar a Jimena de las argumentaciones que nos ha dado Fernando. Yo creo que hay una que es central de cómo se percibió la discusión. Esto es parte de un complot. Yo creo que el presidente siempre en su narrativa históricamente ha tratado de plantearse como alguien que es el héroe contra los malos, el que va contra la mafia, el cual, al fin, no sabemos muchas de esas historias, logró en la discusión, un poco como tú mides en las arenas que hace Metrix, logró él sobreponer la imagen de un complot o la gente lo ubicó, digamos, como alguien que está tratando de utilizar y de jalar agua a su molino. Logra plantearse como complotista o los anticomplotistas, por así decirlo, lograron que eso no se quedara en el imaginario colectivo, por lo menos en la medición que ustedes lograron hacer. ¿Cómo lo percibieron? A ver, en realidad, ¿cómo lo volvieron meme? Nadie vio el complot como tal. La gente lo volvió una burla. Lo que sí le está pasando al presidente y que concuerdo parte con lo que dice Fernando es, hay tres temas que la opinión pública ya le está reclamando. El primero fue feminismo. En general, la gente, lo primero que le dijo, y ahí entra mucha opinión pública, es cuando no estás conectando con las solicitudes de la opinión pública de la gente en general, la gente sí le reclama. Entonces, la primera sí fue esa. La otra que le están reclamando es la de corrupción y se lo están reclamando ya fuertemente porque hicimos unas mediciones, hacemos siempre mediciones sobre el gobierno federal. Y entonces, la siguiente que le está yendo muy mal es en corrupción. La tercera es en inseguridad. O sea, solamente para profundizar en eso, ¿ya hay, digamos, una identificación en el diálogo sociodigital de que hay corrupción? No solamente en el caso de Barlet o, digamos, ese tema, sino ¿hay más conversación sobre eso? Más bien, no es que haya corrupción dentro del gobierno, sino que no ha acabado con la corrupción que fue parte de su discurso. Entonces, a un año y medio, por decirlo así, la gente ya... No tiene resultados. Exactamente. Entonces, digamos que hicimos una medición sobre qué es lo que más le favorece y le desfavorece al presidente y en general a su gobierno. Lo hicimos sobre el gobierno federal, pero hay algo que es importante. El gobierno federal como tal es el presidente. O sea, cuando hacemos mediciones del gobierno federal, el 70% se lo lleva el presidente. Entonces, al final, cuando lo haces, entonces es el presidente el que está hablando. Entonces, las dos conversaciones, digamos que el tema de feminismo es la primera. Tema de corrupción, le están diciendo que no está acabando con la corrupción. Más bien que hay más corrupción ahorita de la que había antes o que no la ha podido controlar. Le están reclamando el tema de inseguridad y de inseguridad en dos aspectos. Son el tema de homicidios, pero está subiendo mucho el tema de secuestro. Por eso también creemos que se tuvo que meter al tema de secuestro hace dos días. Muy mal metido, según yo, pero eso... Pero la audiencia en general sí comenzó a criticarle. Muy desafortunada declaración, ¿no? Muy desafortunada de que los pobres... Claro, y sí se le están reclamando en medios digitales. O sea, ahí sí se ve... Digamos que lo que hemos encontrado es que cuando el presidente no es empático con la solicitud real de la ciudadanía, ahí es cuando se le vienen encima. Los demás casos, digamos que son operados a favor y en contra. Pero en esos tres específicamente, sí puede ser un parteaguas y ya se ve mucha conversación de gente que dice que o se arrepiente el voto o que está pensando en algún momento... O sea, o que por lo menos está pensando que está en contra de lo que él está haciendo. Que eso, digamos, que sería lo que tendríamos que estar monitoreando si monitoreamos un tema de elecciones. Ya específicamente sobre el complot en general, yo creo que la gente lo tomó tanto como burla, pero sí hay algo que sí es importante. Al salir en una lista, la gente ya los tiene identificados. Si no saben ni siquiera quiénes eran, se fue a buscarlos. Ok, o sea, digamos, si se genera esta percepción de que hay un grupo de malosos que han querido ser de gran año el presidente... Más que malosos es, hay gente que está en contra y que ya está declarado. Ok. Digamos que eso sería lo que veríamos en los medios digitales. Las cuestiones de dinero, de desempleo y de la cuestión económica todavía no está reflejada. Todavía no está tan... O sea, todavía lo trae el círculo rojo o las mediciones genéricas. O sea, la gente en general todavía, digamos que si hemos visto, por ejemplo, en análisis que hacemos sobre demanda y oferta de empleo, sí comienza a haber un volumen mayor de conversación de gente que está buscando empleo o de gente en las calles que entonces la gente sube el video, por favor, ayudemos a esta persona o estos viejitos que están vendiendo algo. Digamos que esa es como la conversación general, pero todavía no le están reclamando eso al presidente. O sea, solamente se lo están reclamando los influenciadores, columnistas, digamos que los medios. Opinión pública todavía no. Pero ya se empieza a escuchar el problema económico en la conversación, aunque no se le esté acusando a la autoridad en este caso. Fernando, ibas... ¿Sabes qué está subiendo? Perdón, está subiendo la palabra hambre. Ok. Las búsquedas de hambre están subiendo entre la conversación. Digamos, ya hay un sentimiento colectivo alrededor de un problema de escasez de alimentos. Eso es más... En algunas zonas urbanas lo tienes detectado, más, digamos, más, por ejemplo, en la zona metropolitana o es algo en todo el país. ¿Cómo lo tienes ahí detectado eso? No hicimos la medición específica sobre zonas. Esa, déjame, te la busco. Digamos que la hicimos en concepto general, pero podemos irnos a ver por zonas cómo funciona. Pero es previsible que crezca, pues, ¿no? Sí, y ya hay un movimiento de banderas en donde dicen que la gente, cuando no tenga que comer, saque una bandera blanca o de algún color. Y ya comenzó, esto comenzó en Centroamérica, pasó a Sudamérica y ya comenzamos a ver el fenómeno en México, que la gente les está diciendo, si no tienes que comer, saca tu bandera. Fernando, ¿por qué no le va a salir al presidente? Perdón que te interrumpí, ya que ibas agarrando hilo ahí. Bueno, se lo dijo Carlos Urzúa en una entrevista al New York Times. No está midiendo lo que viene. Es decir, mira, el presidente tenía que decidir, tuvo para él su dilema personal, o la responsabilidad o su misión, misión, que yo creo que tiene hasta connotaciones religiosas. Y él optó por su misión, ¿no? ¿Cuál era la responsabilidad? Pues responder a favor del país, hacer un poco, pues, lo que hizo Cedillo. Yo escuché una frase que se repite en Palacio Nacional. Andrés Manuel no será Cedillo que sacó a México de la crisis, pero le entregó la banda presidencial a un opositor. Y entonces, él cree que en su misión, lo importante es generar su hegemonía política. Esa. Eso es lo que le va a cumplir los dos grandes motores que tiene. ¿Cuáles son los dos grandes motores vitales de Andrés Manuel? Su hígado y su ego. Su ego para quedar inmortalizado en la historia. Y su hígado, que a veces parece más fuerte que el otro, de acabar con sus adversarios. Esa es una motivación. ¿Y cómo lo consigue? Ganando las elecciones, arrasando en lo que está. Por eso, no pierde de vista eso. Y cuando se presentó la crisis, dijo, ¿y para qué salvo la planta productiva? ¿Van a votar por mí? Y cuando plantea el apoyo a los empresarios de 25 mil pesos, los van a repartir los mismos siervos de la nación. O sea, está pensando en clientelas. Para él, la clave es ganar la elección. Y a lo mejor, porque él es verdaderamente religioso. Nicole piensa que, a lo mejor piensa que esta catástrofe es algo que le trajo la divinidad para él, para fortalecerse. Hasta lo ve, bueno, dijo, me cayó como anillo al dedo, ¿no? Me cayó. Entonces, como él crea lo mejor en la providencia. Una persona muy religiosa. Dice, y bueno, a mí me comentó, Jesús Ortega, por cierto, una vez, dice, a mí me comentó a Andrés que iba a buscar a mí, me dice, que él tuvo un problema, Andrés Manuel, en el río Grijalva. Casi se ahoga. Y una corriente lo salvó. Y que su mamá le dijo, Andresito, Dios te quiere para cosas grandiosas. ¿No? Pues se lo contó. A lo mejor eso trae en la cabeza. Yo no sé. Le trato de encontrar una racionalidad. Pero así digo, entonces, en lugar de su responsabilidad, él piensa, esta es mi misión. Y esto llegó para ayudarme. Y entonces está pensando en las elecciones. Pero el problema es gigantesco. Y no lo está midiendo. Y vas a ver las monjas. Porque el problema es que sus programas sociales pueden ser buenos para comprar votos. Pero no están llegando a la gente que más lo necesita. Porque perdió el empleo. Y esas cosas no están para eso. No está tendiendo la crisis, en cierto sentido. No está tendiendo. No está tendiendo. Él llega y dice, mira, yo voy a ganar las elecciones. Si con eso me ayudo al país, qué bueno. Y si no, primero tengo el poder. Y ya que tenga todo el poder, porque todavía quiere que puede tener más. Y quiere convertir a este país en un solo color. Entonces vemos cómo resolvemos esto. Es un poco lo que le dijo a Graco Ramírez cuando se discutía en 2008 la reforma en Pemex. Le dijo Graco Ramírez, y por cierto estaba Claudia Sheinbaum y otros. Oye, Andrés, se está destruyendo Pemex. Hagamos algo, presentemos esto. Y le contestó Andrés Manuel, no, cuando lleguemos al poder vamos a reconstruir Pemex ladrillo por ladrillo. ¿No? Entonces, él primero tiene claro que su ruta política y luego ya verá qué hacer. Si es que le, si es buscándole, decía Nietzsche que hasta la mayor pasión tiene un cuantum de razón. Bueno, buscando esa racionalidad, pero esto puede estallar. Y entonces tenemos un presidente que en medio de una crisis económica tremenda, que nos va a poner una recesión impresionante, tenemos un presidente que además se mete en las elecciones. Eso va a generar ingobernabilidad o inestabilidad en cualquier momento. Y esto, pues está jugando con fuego. Es el niño que está jugando con fuego en la gasolinera. Y me parece verdaderamente muy preocupante. Porque vaya que generó expectativas, vaya que generó esperanzas. Tuvo la oportunidad de ser el que conciliaba este país. Reconciliar el país y cerrar el ciclo del 2006. Hizo todo lo contrario. Ahondó la rebelión porque busca su revancha. En donde cree además que así garantiza ser el que estableció el nuevo régimen. Y como él va a contar la historia, porque va a establecer la hegemonía por quién sabe cuántos N años, pues va a ser el gran estadista que hasta le dijo al G20 que los líderes no son todólogos y había que creerle a los aspectos. Amado, ¿tú crees que le salga o que no le salga? Digamos un poco el seguimiento a lo que estaba diciendo Fernando. Yo le tengo miedo a eso, sobre todo porque una crisis y un caos no le conviene a nadie. Pero a mí sí me preocupa que el país no va a aguantar cuatro años más así. Faltan casi cuatro años y medio de gobierno. Y este desgaste es demasiado por el tiempo que hemos avanzado en este sexenio. Lo que yo estoy viendo son estos movimientos como el frena, que salen a dar vueltas en sus coches. Y otros movimientos mucho más auténticos y como mejor informados, pero que no va a aguantar. El país no creo que vaya a aguantar hasta allá. Y la verdad es que tampoco estoy en la dinámica de que lo destruyamos todo con tal de destruir a Andrés como él tiene en su lógica. Para destruir al adversario hay que destruir al país. Y yo en eso sí quiero saber tu punto de vista, Fer. Si tú eres de los que considera que el presidente se debe quedar hasta el 30 de septiembre del 2024 o hay que ir por la revocación de mandato. O si el país va a aguantar hasta 2024 con esta dinámica de desgaste, estamos por cumplir 400 mañaneras. Dentro de una semana y media cumplimos 400 mañaneras, que son el equivalente casi a cuatro meses de jornadas de ocho horas del presidente hablando. O sea, esto ya, el país está, parece que estuviéramos a final de sexenio y apenas vamos en el año y medio. ¿Lo vamos a aguantar, Fer? Nada más, antes de escuchar a Fernando, digo, obviamente, escuchando a Fernando la pregunta, quisiera después, un poquito que tú, Jimena, también nos contestaras eso, porque obviamente esas son las impresiones que tenemos, tal vez, quienes estamos en el círculo rojo, quienes estamos, digamos, con opiniones de activismo. Pero tal vez la pregunta que yo dejaría después de escuchar a Fernando, Jimena, es si realmente existe esta sensación de premura, de necesidad de ya, esto ya se lo cargó la fregada o todavía aguanta el ritmo la política. Sería tal vez un poco de lo que tú has leído, ¿no? Pero, Fernando, es importante escucharte porque, pues, sin duda alguna, Amado lo pregunta en un sentido crítico. Ya pareciera ser que ya no hay tiempo suficiente, pues, para seguir con esto, ¿no? Mira, el escenario ideal es que en 2021 hagamos que se fortalezcan los contrapesos, primero quitándole la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por lo menos la mayoría calificada que hoy tiene, y que en 2024 haya alternancia en el gobierno. Eso es lo ideal. La revocación de mandatos tiene muchos peligros, ¿no? Yo siempre me opuse a este tipo de revocación de mandato. Estoy a favor de la figura de revocación de mandato, pero no me gusta la figura plebiscitaria de revocación de mandato, porque si el pueblo puede decidir que alguien se quede, puede decir, digo, perdón, si el pueblo puede decidir que alguien se vaya, puede decir que alguien se quede, ¿no? Es muy peligroso, es muy riesgoso. Además, dudo que se pueda hacer la revocación de mandato si no la quiere el presidente, porque se necesitan más de tres millones de firmas. Entonces, él lo va a ver de acuerdo a su lógica, a su campaña, y a mí me parece perverso nuestro, pero si llega a establecer la revocación de mandato, es decir, si se llega a hacer la revocación de mandato, entonces sí tendremos que tomar una decisión. Si vamos por el no, es muy posible que nos lleve a eso, pero eso ya será algo posterior. En mi opinión es 21, no buscar el 22, sino ir al 24, pero si se da la elección del 22, entonces quizás sea necesario tomar partido por el no. Pero solo en ese caso, a mí siempre me ha parecido perversa esa lógica plebiscitaria, debiera ser la revocación de mandato de otra manera, ¿no? Pero bueno, está, lo que sí me parece claro es que Andrés Manuel está siendo profundamente ortodoxo, así como era el neoliberalismo en los noventas. Si la realidad no coincide con mis dogmas, peor para la realidad. Y no se ha movido un ápice de su estrategia. Él ganó como nadie había ganado, cuando empezó su gobierno tenía más de 80% de apoyo. ¿Qué necesidad de polarizar? ¿Qué necesidad de confrontar, de enfrentar? ¿Qué necesidad? Y eso también es para una reflexión, quizás porque él dice, perdón, los buenos gobernantes no pasan a la historia. Yo tengo un enemigo que derrotar, yo tengo que hacer mi epopeya. No sé, estoy tratando de entender, porque él mismo se dio un balazo en el pie. Cancelar el Naime en Texcoco fue el peor error de todos. Se pelea con ese error que no quería ni pelearse con él. Lo buscó, lo buscó a sabiendas y pagando un costo altísimo en términos económicos y mandando el peor mensaje. Es así, pero él busca, él busca. Luego le remachó Constellation Brands, ¿no? Para... Y luego, ahora las energías, las energías renovables. Y ahora acá, la verdad es que él mismo se ha metido en esta situación. No necesitaba la polarización. Y la verdad es que los que hemos sido críticos nos hubiera dejado sin argumentos. Tuvo la gran posibilidad de reconciliar al país porque tenía esa legitimidad. No la quiso. Quiso hacer su revolución, ¿no? Pero ¿en qué sentido es la revolución? No en que acaba con la corrupción acá. Eso es el... Ese es el embaucamiento. Esa es la coartada. ¿Qué es lo que busca? O sea, lo que él busca es, obviamente, como dije, quedarse con todo el poder. Y acá, esa es. Y eso es lo que hacen las revoluciones. Llega un grupo al poder, desplaza al otro y le quita el poder por muchos años. En eso sí es revolucionario. Y en eso está... Y está creando su mito. ¿Sabes qué es increíble? ¿No? ¿Qué es increíble? Que saquen el infomercial de Pigmenio Ibarra, donde le hace un monumento grandioso. Es el héroe, el patrio, ¿no? Grandioso en el momento en que tenemos las peores crisis. ¿Qué dato tiene que presumir? ¿En qué metida, no? El 2019, a diferencia de Cedillo, al menos tuvo un año para gobernar. A Cedillo le estalló la crisis en diciembre. Este tuvo todo un año para gobernar y no consiguió nada. Y sin embargo, en algún momento lo crea Proced, porque esa es su narrativa. Y entonces, lo que vemos aquí, y bueno, Jimena, sabrá mucho de eso, es lo que tenemos aquí es el imperio de la propaganda. La propaganda volvió a ser poderosísima, ¿no? Y entonces, sí, él aspira a que la verdad surja de su saliva. Fíjate, escuchándote y habiendo hecho, digamos, el antecedente de la pregunta, sumaría a otra, Jimena. Una es esta sensación de que ya no aguanta más un poco lo que comentaba Amado, es la comparte, digamos, la gente, digamos, en la discusión. Ahí está esa necesidad de ya un cambio en materia política. Sería mi primera duda, si es que tú lo estás percibiendo así. Y retomaría algo de lo que dice Fernando en esta ruta, digamos, de la revolución. Que sí es algo que en la última narrativa, ahora ya con Epic Menio, las entrevistas, como que se ha visto más marcada el quererle meter ese ánimo de la revolución contra el golpe de Estado. ¿Qué tanto en esa condición, esa propaganda, hace sentido en el ecosistema digital, en la antropología, como te digo yo, la antropología sociodigital que ustedes hacen, ¿qué tanto realmente cala hondo? O de repente la gente dice, a ver, lo que tengo es hambre y saco mi pañuelo. O sea, ¿qué tanto realmente se convierte en una verdad precisamente ahí donde está hablando la gente? Son dos preguntas, ¿no? Inmediatez y la otra. ¿Qué tanto cala el tema de la revolución o no? Ok, ahí me voy a meter en dos temas, bueno, en tres en realidad, justamente oyéndolos. A ver, el primero, y regresando un poco al tema de la BOA, lo que hizo, a ver, el único tema que hay que vemos nosotros en las siguientes elecciones, o sea, una cosa es lo que se espera y otra cosa es lo que puede pasar, al poner como un complot a la gente y ponerlo como burla, lo que hizo fue deslegitimar cualquier persona, o sea, al final digamos que aunque haya una coalición o no exista, no hay una figura como si existe la figura del presidente. Y al volverlo burla, pues simple y llanamente desvirtuó también cualquier persona que hubiera salido allá adentro, si es que había alguno. O sea, porque en realidad el único que él hablaba directo, él e incluso algunos de sus secretarios, es contra Felipe Calderón, contra el resto, digamos que de vez en cuando pelea contra alguno o contra otros, pero él es el único que de verdad la gente lo veía como el enemigo. Al poner a punto de memes al final, o sea, lo que hizo es demostrar que no había nadie en realidad que fuera capaz de desvirtuarlo uno a uno dentro de, por lo menos dentro de los medios digitales. Digamos que esa sería como la primera. Sí tiene un desgaste importante. Peña Nieto se demoró, aunque sí pasó el tema del baño y que entró con el tema de Televisa encima y digamos que con todos los tropiezos con el que entró a la presidencia. Cuando yo soy el 132. Cuando yo soy el 132. Digamos que él se entró con el 132, pero en general se desvirtuó durante seis años. O sea, él no se desgastó el primer año. Aquí sí hay algo que marca. El hecho de que tenga como apodo el CACAS y ya todo el mundo a nivel mundial sepa que ese es su apodo y aumentaron las búsquedas porque la gente al comienzo fue un hashtag que alguien puso y de ahí ya es una búsqueda. La gente busca el CACAS, el presidente del CACAS, Andrés Manuel. Si tú ya tienes un apodo así desde el principio del sexenio, digamos que significa que sí hay un desgaste per se dentro de esos medios digitales. Y como te digo, esto es a nivel mundial porque las búsquedas son a nivel mundial en este caso. Ese es el segundo. Y la tercera, un poco diciendo lo que decía Fernando del fake news. En realidad, salvo cuando salen en los domingos de la mañana en donde dicen que se murió Chabelo, que eso sí es un fake news real porque es así, sale Chabelo en las mañanas y dice, no, no me he muerto, aquí estoy. Todos los domingos. Sí, salvo eso, las demás son gradientes. Y esto, lo que nos demostró la pandemia es que se volvió, o sea, no es que sea falso o verdadero. Más bien es un tema que ya le llamó la infodemia. ¿Qué significa la infodemia? Es como un gradiente de las fake news. Digamos que fake news tiene intención, o sea, de quiero poner algo en la agenda, que el encabezado no es real frente a lo que dice, o agarro un texto técnico y lo transformo a mi lado, o hago un meme para desvirtuar. Entonces, digamos que esos gradientes son de intención. Pero cuando hablamos ya de infodemia, lo que existe es contenidos especulativos con mucho impacto. Entonces, lo que está pasando, y digamos que eso, efectivamente eso hace el presidente, es hace unos comentarios más bien del lado de conspiración con mucho impacto, porque él tiene mucho impacto. Y desvirtúa a los técnicos, que es lo que pasa con los empresarios, con las instituciones, que se van más del lado técnico, y entonces dicen, ah, es que ha bajado el desempleo en tanto, es que los muertos, o sea, incluso a López-Gatell lo desvirtúa muchas veces porque él se va del lado conspirativo. Entonces, pero esto lo hace él y lo hace, o sea, el que mejor nos enseñó a usar Twitter fue Trump. O sea, Twitter iba en caída libre hasta que Trump comenzó a decirles, a decirnos a todos que cualquier, o sea, que los comunicados de prensa iban a, o sea, ya se tiraban a la basura y que todo salía a través de Twitter. Entonces, en estos casos, digamos que lo que nosotros estamos viendo es precisamente que el presidente general sí maneja la conversación gracias a sus teorías conspirativas, ya que tienen mucho impacto. Y a que desvirtúa a cualquiera que tenga un mensaje técnico o un mensaje científico en general. Y por eso, efectivamente, es propaganda. Y sí lo está haciendo, o sea, lo hacía desde antes y lo hace muy bien actualmente. Que sí tiene un desgaste, sí es importante, que ya tiene gente que sí está diciendo que ya no le cree, que eso, digamos que en un tema electoral sería una ventaja, siempre y cuando exista alguien del otro lado que lo tome. Si no va a pasar lo mismo que con el movimiento feminista. O sea, fue un montón de mujeres, ni nos movimos, o sea, primero fue un montón, la gente salió, al día siguiente, o sea, bajó el internet, bajó todo, las mujeres ni se movieron, pero no hubo nadie que capitalizó ese movimiento de mujeres. Va a pasar lo mismo ahorita. Esa gente que no sabe para dónde irse, porque ya está en contra de, pero tampoco sabe a dónde, si logra el presidente posicionar los mensajes, se va a regresar ese posicionamiento, porque es mejor la certeza que le da a la incertidumbre que tienen actualmente. Entonces, solamente si lo capitalizan, y a través del mismo medio que el presidente, a través de medios digitales, porque cualquier campaña que se haga a partir de ahorita, tiene que ser digital, porque no vamos a, o sea, los movimientos, va a ser un año completo de campaña digital. Nadie, ni siquiera los expertos más grandes que han hecho campañas políticas, saben cómo hacer una campaña digital durante un año como este. Y entonces ahí, Amado, ¿tú cómo ves, digamos, escuchando a ambos, a Fernando, escuchando a Jimena, en el 21, ¿cuál es la encrucijada? En el 21, ¿cómo pinta, digamos, la competencia? ¿Pinta más favorable, por lo que yo escucho, después de ver el comentario de Jimena, pues tal vez parecería que es más favorable a López Obrador que a la propia oposición, no? Mira, yo creo que sí, en el sentido de que la oposición no tiene un rumbo claro hacia dónde ir, ni la oposición política, ni la sociedad civil que está buscando una alternativa. Siempre hemos necesitado de liderazgos, y lo que no vemos en este momento es un liderazgo que en algún momento, hace algunos años, yo pensaba que el hecho de que López Obrador se convirtiera en presidente en algún momento, le iba a dejar el espacio para que empezaran a surgir nuevos liderazgos, más o menos del calibre de él, porque siempre han habido liderazgos en la izquierda, sobre todo desde Cuauhtémoc Cárdenas, Everto Castillo, habían habido siempre unas figuras referenciales en la oposición, incluso en el PAN, el Maquillo, el Luis H. Álvarez, habían figuras referenciales. Hoy no veo esas figuras referenciales, pero quizá también sea la forma de que la sociedad civil empiece a trabajar, no en busca de encontrar un nuevo Andrés Manuel, sino en responsabilizarse de asumir la responsabilidad de ser ciudadano, de participar más y de dejar de esperar que alguien haga las cosas por ti. En ese sentido, sí puede surgir un liderazgo que sea un liderazgo de servicio, un liderazgo que diga, yo me pongo la camiseta en el momento en que me la otorguen, pero no con esta idea mesiánica de yo voy a cambiar el mundo y yo voy a tumbar a Andrés Manuel, porque entonces cambiaríamos a uno por otro y en una de estas nos llega un Bolsonaro, ¿no? ¿O cómo la ves tú, Fer? Fer, ¿cómo la ves desde la trinchera? La posibilidad de que la oposición logre consolidarse en este espacio en el que estamos hablando para, pues obviamente, ganarle el 21 a la elección a Morena o a los aliados del presidente. Es verdad que la oposición está en crisis y como además la elección dejó a la oposición en un papel marginal, porque ¿cuál es el espacio ideal de las oposiciones para trabajar? Pues el Congreso y en el Congreso quedaron muy reducidos, o quedamos muy reducidos. Entonces, eso ha hecho que la oposición sea más o menos testimonial, además después de una crisis, porque además fue castigada severamente y con razones, además, que hay que entender, ¿no? Que el remedio haya salido peor que la enfermedad, no reivindica la enfermedad. Entonces, ¿dónde creo yo que puede surgir esto? ¿O hay una expectativa? En la medida en que participe la sociedad en la construcción del polo opositor, o del polo, que a mí me gusta, más que opositor, me gustaría llamarle alternativa a lo que estamos viviendo. Y esa alternativa puede, así como cuando Andrés estaba en los cuernos de la luna, él purificaba a cuanta gente se le acercaba. Si fuera el Napito, fuera Barlet, fuera... Él los purificaba por su pureza, ¿no? Ahora, yo creo que quien puede purificar o puede darle una legitimidad a lo que hagamos, sobre todo, es la sociedad. Que mucha gente está verdaderamente preocupada. La sociedad civil, que en gran medida votó por Andrés, hoy está desconcertada porque no solo no encuentran empatía con el presidente, el presidente es enemigo de sus causas. Cada una de las causas. Ya mencionaba, Jimena, el caso de las mujeres. Bueno, pues la verdad es que ha sido de lo más despreciado, ha despreciado las causas de las mujeres de una manera grosera, etc. En el caso de los derechos humanos, bueno, la militarización del país es más militarista Andrés Manuel que Calderón, ¿no? Nada más por el número de efectivos que tiene. Incluso antes de su decretazo ya había más militares en las calles, ¿no? Y se da en el caso de anticorrupción y transparencia lo mismo. Este gobierno niega más información pública que el gobierno de Peña. En el término de anticorrupción ha debilitado al sistema nacional anticorrupción tremendamente. Nada más decreta el fin de la corrupción, pero es el gobierno que más contratos sin licitar ha dado. Es decir, causa por causa se está confrontando con ellos. Bueno, lo de las transes infantiles fue la primera vez que también es absolutamente gratuito. Lo que costaba las transes infantiles era esto, ¿no? Pero alguien le metió en la cabeza que era la estructura del PAN. Y como era la estructura del PAN, entonces había que desmontarla, ¿no? Esa es la manera por la que echó abajo un programa, una política pública que era exitosa. Pero, bueno, con los ecologistas, ¿qué les digo? ¿No? El haber golpeado las energías renovables, el asunto de la refinería, el asunto del Tren Maya. Yo quiero ver qué grupos de la sociedad civil se sienten identificados con los que estaban acá. Y los de los empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial lo tenía a sus pies. No la Coparmex, que siempre Gustavo de Hoyos guardó una distancia. El Salazar le gustaba decir, yo soy el niño bien portado, yo te quiero... Bueno, ya lo... ¿Lo reventó? Lo reventó, ¿no? Entonces, la verdad es que se están juntando. Y él aquí apuesta solamente a la revolución del pueblo. Ya se peleó con todo el... De eso que él habla con desprecio también lo usa. Él se peleó con el círculo rojo. Ya. Los científicos, los académicos, los de posgrado, que realmente hicieron un activismo tremendo por Andrés, le cerró la puerta en las narices y está peleado con la ciencia, con la investigación, con las universidades, etcétera. Entonces, ¿cuál es su gran apuesta? Su gran apuesta son sus clientelas. 25 millones de hogares dice que va a llegar. No sé si llega a tantos, pero con que llega a 15 millones. Esa es su fuerza. Eso es lo que va a querer movilizar y tratar de que vaya fragmentada la oposición y efectivamente sin liderazgo y desgastada. Que es lo que nosotros tenemos que apostar a un, sí, a un gran polo de alternativa a lo que está, pero que sea la sociedad la que irrumpa. En la medida que nosotros podamos decir, miren, nos abrimos a muchísimas candidaturas ciudadanas. Los ciudadanos construyeron también la agenda con nosotros. Hay una agenda política programática que es compartida por los ciudadanos. Y yo creo que eso además quita el miedo que tiene Amado de decir que venga un Bolsonaro, ¿no? Que nosotros decíamos que nada podía haber nada peor que Peña Nieto. Y Andrés Manuel nos rompió todas las certezas. Pensar que no puede haber algo peor que Andrés Manuel ya me da miedo, porque capaz de que también nos quita esa convicción, ¿no? Pero la verdad es que el país no va bien y eso se va a expresar. Pero con la fuerza que tiene, porque hay realmente, hay gente que se lo crean fiel juntillas. Y ya vimos que hasta Sicilia lo golpearon en el Zócalo, ¿no? Sí, sí. Cuando llegó, y ese es un elemento, están creando los comités de defensa de la cuarta transformación, que pueden ser grupos de choque. La verdad es que no sé cómo vaya, pero lo que sí sé y preocupa es que el presidente sea, en lugar de ser factor de estabilidad, en un momento tan crítico como va a ser hacia allá, sea en gran medida parte del problema. Porque luego, ¿a dónde vamos a llegar? Puede ganar. O sea, ¿cuál es uno de los principios de la democracia que se repite mucho? Que los ciudadanos puedan castigar al mal gobierno, ¿no? Bueno, eso se puede perder. Hay países en donde hay malos gobiernos con pésimos resultados que ganan elecciones, pues nada más ve a Venezuela, ¿no? No me gusta la comparación fácil, pero tú ves sus resultados, son terribles, la inflación terrible, el desempleo, y sin embargo siguen siendo competitivos electoralmente. No es solo el fraude. Bueno, digamos, un poco para concluir, habían escuchado a Fernando, mi duda sería, parece que Amado y Fernando ven en la sociedad un elemento que puede ser un catalizador, en este caso, digamos, de un proceso opositor, o digamos un respaldo opositor. Yo hay veces que siento que la sociedad como tal es muy delgada todavía, que no se involucra, no se mete. Tú, ¿cómo la estás viendo, digamos, en el esquema? A veces habla más en los mecanismos digitales de lo que hace en tierra. ¿Sigue siendo así o, digamos, sí se puede apostar a que sea la sociedad ese gran respaldo, o ves una gran ola de sociedad apoyando a la oposición para construir una alternativa? A ver, esto, incluso creo que hace como unas dos semanas conté la historia. En realidad, toda la vida ha existido gente de un lado y gente del otro, y digamos que los que siguen a un líder y al otro, o sea, eso ha existido yo creo que desde la época de las cavernas. Y la mayor parte de la gente son observadores, o sea, desde, o sea, observadores en la, por ejemplo, ¿quién ha salido en su coche a manifestarse? ¿O qué mujeres salieron a moverse, a movilizarse? O sea, la movilización es muy complicada. O sea, digamos que crear un movimiento y movilizar gente, digamos que el camino es largo. Dentro de los medios digitales tienes a partidarios y que siempre van a ser y que más son fervientes, tienes del otro lado igual, y tienes una masa que son observadores. ¿Cuándo se meten? ¿Cuándo cambia su status quo? O sea, ¿cuándo les afecta su status quo? ¿O cuando los llamas a la acción? Por ejemplo, con el tema de las mujeres, sí hubo un llamado a la acción y les dijeron qué tenían que hacer. Cuando es tan abierto, es muy complicado que la gente se mueva. Sí hay, por ejemplo, sí hay una, durante los últimos meses, sí ha habido una operación sistemática de hashtags en contra del presidente. Digamos que estos sí son operados, no es la gente en general ni la sociedad en general, hay una operación. Pero cada vez más hay gente que se va uniendo a ese hashtag, como pasó con el del cacas. O sea, que ya la gente cuando se va a quejar de él, lo dice y ya, si tú haces una búsqueda, o sea, es un montón de mensajes que tienen ese hashtag adentro y para que además otros lo sigan. Entonces, pero está siendo orquestado. O sea, hay alguien que movilice, alguien, no mucha gente que movilice los temas y gente que se una. Ya, para llegar realmente a que sea un movimiento y la gente de verdad comience a unirse, sí necesitas a alguien que mueva la aguja. Per se solita, no se va a mover. Y en medios digitales, máximo la crítica y los que se atreven. O sea, pero ahí lo que tendríamos que estar midiendo es lo que la gente no está diciendo, lo que no se atreve a decir. En esos casos, también podríamos sacar algunas conclusiones interesantes. Bueno, pues sin duda alguna, ya se nos llegó el tiempo, por lo menos con el contabilizador que tengo aquí. Amado, ya se le fue, se le fue el llamado a la chicharra. Yo me quedo, digamos, tal vez con ese último comentario dentro del escenario. Como dice Fernando, que la sociedad juega un rol importante, sin duda alguna, va a ser decisivo, tanto para la oposición como para que el presidente logre generar alguna respuesta de apoyo. Y a final del día, pues es algo que estará en evolución en un momento en el que hay muchas crisis, no solamente la sanitaria, la económica y eventualmente la de la polarización política. Yo me quedo con eso y pues yo les agradezco enormemente, Jimena, Fernando, Amado. Muchas gracias. Es realmente un honor poder arrancar este programa. Estuvimos aquí hoy en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Y bueno, pues siempre con el apoyo de Metrix, conocer la verdad en la era digital, que nos dice, pues más o menos, cómo anda la antropología sociodigital de nuestro querido país. Yo les doy un saludo y nos vemos aquí la próxima semana en Mesa Horizontal. Saludos.